bueno estamos en el antiguo morro de acá de brisas de mayo y aquí vamos a buscar a la mona que está por allá arriba para darle su comida yo buena buena venga 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 estamos en el antiguo morro de brisas de mayo buscando voy a decirte para el tontero ahí viene la mona viene por la comida vamos a contigo morro si lo ve que hubo mona hola bien o qué mona qué te pasó ajá no pues ya quiere que venga la mona a ver que la saque venga mona pues enfrente a la vaca a ver si puede comer usted con ella no 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 Gracias por ver el video.